Mujeres Sexys 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 Run, 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 ven y báilame otra vez Run, 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 que te voy a complacer Si mi nena me ha dejado, mi solito me he quedado Y sus amigos me han dejado, han pisado por mi lado Me han dejado ignorado, yo no se que voy a hacer Y borracho he quedado, en este barro solo estoy A veces yo siento que te extraño mas Extraño tus besos, tu piel Como poder olvidarte, no se Estas en mi mente mujer Como que no baby, sigo contigo He tocado las estrellas mami Esta es un fusión guanaca, que lo dice Jomi, imponiendo respeto Ha 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 Lo告訴 je ¿no?